Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que hay que recordar que Survivor se logró posicionar como uno de los programas preferidos del público al exhibir los desafíos de los miembros que día con día sufren las condiciones del clima, así como situación de hambre, peligro, peleas y percances. Y es que sin embargo quizá el acierto más grande del programa son las discusiones que presenta ya que la convivencia en el terreno de los duelos se vuelve cada vez más compleja y detona controversias que involucran la ejecución de los elementos. Y es que desde hace días que la programación habitual de Azteca comenzó a difundir comerciales de Survivor que anunciaron la próxima difusión de la batalla, una contienda de la que nada se supo con relación a la fecha de estreno, pero que ahora con más revelaciones se anunció el dato de cuándo es que saldrá a la luz. Este martes a través de redes fue que las cuentas oficiales del medio comunicaron que la tercera temporada del reality ya está lista para su emisión, que iniciará en las grabaciones esta semana. Solo los valientes se atreverán a enfrentarse a condiciones extremas. El reality de supervivencia más esperado de la televisión llegó este verano. Muy pronto compartió el perfil del show. Asimismo, además del mensaje que publicó la competencia, se agregaron dramáticas imágenes de entregas anteriores que cierran el metraje con la nota de que Survivor liberará los combates en junio. Pese a que aún se desconoce el día exacto de dicho lanzamiento, es posible que las justas de la contienda comiencen a mitad del mes. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete!